Hola chicos y chicas, hoy visitamos Riaba. Vamos de paseo a Riaba, vengan con nosotros. Aquí tenemos a... La influencia de su habitación. Ella, como lo ha dicho, es la influencia de su habitación. Así que la puedes buscar en Instagram como... No, no me busqué, no me gusta tener seguidores. Soy muy tímida. Es muy tímida, bueno, a gatos. No, soy muy simpática con la gente de mi entorno, pero no me gusta sentirme expuesta hacia la gente de más allá. A la gente de más allá, o sea, vosotros sois los de más allá. Se refiere a vosotros. La que se cura. Esa es la de Iji Connopolitan, se llama Sandra. Pero por qué me seguís reconociendo como Iji, como me pone la gana. Como cuéntanos Iji ahí. Mirálo en YouTube. Hola a los seguidores de Max Bodipo in the video. Pues nada, estamos en Riaba, llegando a las inmediaciones de Riaba, como he dicho anteriormente. Y justo como puedes ver, estamos llegando. Y casi hemos llegado. Así que prepárense porque el final del video va a ser muy interesante. ¿Pero qué es Riaba? Riaba es un lugar dentro de la República de Guinea Ecuatorial. Ya es un lugar hermoso y estoy emocionado por estar aquí y disfrutar de esa experiencia. Riaba es una ciudad de Guinea Ecuatorial localizada en la isla de Bioco. Fue fundada en 1779 bajo el nombre de Concepción por el teniente de la fragata Guillermo Carbonev. Chicos, hemos llegado a nuestro destino. Esta es la hacienda Marcos. Se encuentra en Riaba. Y nada, queremos pagar para las habitaciones y empezar con el tour. Así que, sigan mirando. Era muy caro. La noche cuesta $75,000. Y nosotros no podíamos permitirnos semejante precio. Nos dirigimos al retiro espiritual, que es otro establecimiento dentro de la hacienda. Y las habitaciones son más asequibles. Estamos en el retiro espiritual de Riaba. Aquí hay una biblioteca para periodistas e influencers. He preguntado por una discoteca espiritual. Desgraciadamente, no hay de eso. Necesito algo que llame a mi espíritu, algo que me guste. Pero más una discoteca espiritual. Espero encontrar una sisa espiritual. Porque aquí todo es espiritual. Seguidme. Aquí hay un convenio de aquí para presentar. ¿Cinquete con el sacerdote? ¿Esto nos va a representar? Sí, estaremos aquí. Señora, ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Sí. ok so we are, estamos en Mekong hemos venido a cenar, nos hemos perdido varias veces, pero estamos aquí finalmente estamos en el restaurante Mekong, hemos venido para mikomear un poco la práctica de comer, entonces vamos a ver los platos exquisitos que tienen ven y conmigo el bichot, el afofo pero no es que... que digan tus fans ah pues, digan que... Héctor comes? en lo que le grabas es como si comidas no se lo creas graba, graba a ver cuerdas que cuerdas que cuerdas que cuerdas para graba que no es así picante eh espérate, voy el provecho dame picante por favor dame plato eh, pregación a ver que hay que... tenemos películas aquí de que la voy a terminar ¡Gracias! Esa va para la siguiente estrofa. Sí o sí. Hay vecinos. Es el momento, uno de los momentos más importantes de esta excursión. Es el momento de la comida. Hola, hola, ¿qué tal? Pues chicos y chicas, seguimos aquí en el objetivo espiritual y estamos ya de desayuno. Tenemos aquí a nuestro amazing chef, que se va a presentar realmente. Hola, soy Jason, más conocido como Hichelzo. Lo que veis aquí en la mesa es un desayuno típico de Guinea, pero un poco sofisticado. Tenemos buñuelos con, ¿cómo lo llaman aquí? Joquino, con maicena. Y luego tenemos bocadillos de mortadela con una ensalada de frutas del mar y lechuga. Pues nada, espero que lo disfruten. ¿Pero podrías darnos un poco más de detalles sobre esto? Porque es un saludo especial. Esta es una sopa de mariscos con granitos de pasta. Recomendado para él porque se ha puesto muy pesado ayer que lo quería. Entonces, ¿qué ha tenido que preparar? Muchas gracias por haberlo preparado. Gracias. Héctor, ¿qué tienes que decir al respecto? Gracias. Nada más. ¿Qué? Pues nada, estamos a punto de disfrutar de esta maravillosa comida. Y ya os contaremos como a bajar nuestro vientre. ¿Cómo estáis? Es el nombre no se puede quedar. Es el nombre no se puede quedar. Dí buenos días a mis suscriptores. ¿A tus suscriptores? Sí. ¿No? De México los ya debemos. Más. 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 después del desayuno nos pusimos en marcha para explorar el lugar que en realidad es un lugar fantabuloso tenemos a ricos aquí, ricos, ricos, chaval, soy ricos, es ricos, la hacienda es súper grande, es un buen lugar para desconectar durante el fin de semana y fuimos a varios lugares, empezamos con la casa del árbol, el restaurante cercano a la playa, la piscina, la playa del pueblo y encontramos a unos pescadores y miren, miren todo lo que habían pescado, atunes bien frescos y la verdad es que me dieron muchísima pena, no os voy a mentir, ver a los peces ahí vivitos con falta de aire, luchando por sus vidas, oh my god, fue muy terrible, ahora entiendo por qué muchísima gente no come carne y no come pescado ¡Suscríbete el canal! una vida, haz lo que te dé la puta gana y sé feliz, ¿ok? Bueno, bueno chicos, pues son las tres y media ya de la tarde y estamos ya despidiéndonos de este maravilloso lugar, me ha encantado la verdad, es un lugar súper precioso, te recomiendo a todas las personas que están viendo este vídeo que si algún día tienen la oportunidad de visitar Riaba, visiten este espacio que está súper lleno de muchísimas cosas que hacen y aparte es un lugar en donde puedes desconectar del ruido de la ciudad, de la monotonía, etcétera, así que te recomiendo que si están buscando un sitio relajado, tranquilo, para pasar el rato, vente a la hacienda Marcos, a Riaba. Hola hola, hemos parado en el puente Cope, el puente Cope es un puente histórico de la isla de Bioko, ya tengo un vídeo hablando un poco sobre lo que es el puente Cope, voy a poner el enlace aquí para que lo podáis mirar, ahí doy más detalles sobre cuándo se construyó el puente Cope y dónde está situado el puente Cope, hoy no voy a hablar de ello, pues mi grupo está haciéndose fotos y ya tengo fotos aquí desde hace mucho tiempo, entonces no creo que vaya a hacerme fotos hoy, pero bueno, estamos de camino a la ciudad y muchísimas, dice que la haga fotos, que deje de hablar, pues eso, ya tengo muchas fotos aquí, entonces no voy a hacer, pero la voy a hacer a Elsa, que quiere. Agua dulce, agua salas, por agua viene, por agua se va, agua dulce. Pues nada chicos, eso es todo por hoy, espero que les haya gustado este vídeo, ya sabéis qué hacer, suscríbanse, comenten, dale like, compartan con vuestros amigos para que también puedan descubrir mi canal y bueno, gracias, gracias, gracias por siempre estar mirando mi contenido, nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.